Ahí hay un mono titi. ¡Oh! ¡Vente pa' acá! Es que es pa' verlo. Es que está muy lejos. ¡Mira pa' acá! Cabronceta, mira pa' acá. Aquí está el otro Homo Sapiens. Y aquí estamos dos Homo Sapiens en el selbu marina de Benalmádena. Aquí estamos. Ahora vamos a ver los flamingos. No se puede ver porque está cerrado. Bueno, aquí tenemos unos detalles de Halloween. Halloween, Homo Sapiens en Halloween. Aquí estamos los dos en Halloween.